Lo que inició con bloqueos en distintos puntos del país el pasado lunes 2 de octubre, 10 días después se ha convertido en 127 puntos bloqueados, manifestaciones y marchas en distintas carreteras y vías principales, así como secundarias del territorio nacional, en las que se han unido diferentes sectores de la sociedad civil, quienes solicitan la renuncia de la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, así como del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruciche, y el juez A. Freddy Orellana. Aunque en las últimas horas se han dado algunos incidentes y enfrentamientos, los manifestantes quienes atendieron el llamado a la convocatoria de los representantes de los 48 cantones de Totonicapán al paro nacional dicen que no darán marcha atrás hasta que los funcionarios aludidos renuncien. Estos bloqueos han afectado rutas principales, así como ingresos y egresos a la ciudad capital, ingresos a fronteras, algunos puertos y puestos fronterizos. Cabe resaltar que tanto el presidente como el ministro de Gobernación indicaron que iniciarían con la aplicación de los protocolos para disolver a estos grupos de manifestantes. Sin embargo, en algunos casos, debido al diálogo, se ha evitado el confrontamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad. En la ciudad capital se han reportado más de 10 puntos bloqueados, entre los que se pueden mencionar el Boulevard La Pedrera, Calle Martí, Puente El Incienso, Colonia 4 de Febrero, Colonia Betania, Anillo Periférico, Avenida Petapa, Ingreso a la Universidad de San Carlos, Calzada Aguilar Batres, Entrada San Rafael, Zona 18 y Boulevard Vinerva, Zona 11 de Misco. Es importante mencionar que cada vez son más los sectores que se unen a este movimiento social solicitando la renuncia de los funcionarios del Ministerio Público, así como del juez de la Corte Suprema de Justicia. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.